de la autoridad, pues es que se refuerce y que nos sumamos a la incógnita que toda la sociedad tenemos de qué pasa con la autoridad, por qué es que no se llega a atender, a tiempo pues estos hechos y simplemente pareciera que las calles de Chihuahua son tomadas por los delincuentes.